muy bien entonces en este vídeo estaremos hablando del negocio de la fotografía estaremos hablando de cinco puntos importantes número uno identificar el nicho de la fotografía número dos estrategia de marketing y venta 3 evita el síndrome de kiko 4 estaremos haciendo un análisis foda lo que es este negocio este mundo de la fotografía y por último y no menos importante estaremos hablando de recomendaciones para darnos a conocer como fotógrafo cuando tomamos un curso de fotografía muchas veces aprendemos la parte teórica técnica lo cual no es ningún problema aprenderlo y que son bases fundamentales en este mundo de la fotografía sin embargo a veces se nos explica cuáles son las estrategias de crecer de cómo vender nuestro trabajo y desconocemos este lado oscuro de la fotografía que es su negocio entonces el punto número uno que quiero destacar es identificar el nicho de la fotografía muchas veces nos limitamos o pensamos que la fotografía pues es foto la boda o 15 años al menos en mi país la mayoría de los fotógrafos pues están enfocados en esos nichos nichos saturados y descartan otros nichos como es la fotografía de productos la fotografía gastronómica la fotografía escolar como es mi caso que llevo más de 10 años trabajando en este nicho y créanme que es rentable entonces explorar otros nichos y que sobre todo te guste el nicho pues te puede dar gran soporte te puede ayudar significativamente lo que es este negocio de la fotografía en el punto número 2 es marketing marketing y venta nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel de ser aficionados y ya vernos como fotógrafos profesionales muchas veces tenemos años en la fotografía y cuando alguien nos pregunta eres fotógrafos no yo soy aficionado lo veo como un hobby etcétera etcétera sin embargo es bueno que ya usted vaya pensando en dar ese paso que usted tenga esa esa certeza de ser llamado fotógrafo profesional porque cuando usted entienda eso que usted va a saber vender su trabajo y una de las partes más divertidas en este negocio de la fotografía cuando este hobby se convierte en algo que no permite generar ingreso es decir que es una fuente de dinero algunas recomendaciones para usted vender pues es usar las redes sociales instagram es una excelente plataforma online una excelente red social para usted vender su trabajo a veces cuando estamos empezando pues no da miedo subir nuestras fotos y demás pero entienda esto la fotografía no es algo de carácter suyo o privado algo que usted debe de dar a conocer a los demás y a través de las críticas conductivas usted puede mejorar su trabajo así que aparte de tener un portafolio online a una red social como instagram también bueno que usted pues se afile a grupos en facebook para que usted vea trabajo de otras personas y que también suba los suyos y así con el tiempo usted pues podrá subir fotos profesionales y que eso puede captar nuevos y mejores clientes muy bien otro punto que quiero destacar que es evitar el síndrome de kiko bueno a lo mejor usted como generación z es decir que es muy joven pues no conocía este personaje este personaje era de una serie llamar el chavo del 8 y lo que hacía kiko era querer lo que quería el chavo entonces muchas veces nosotros pensamos que obteniendo los equipos de otra persona pues podemos hacer fotografía profesional y nada que ver usted va a tener los equipos conforme a su nicho para que tenga una idea para mí no es de utilidad tener un lente 250 500 milímetros cuando yo lo que hago es fotografía escolar en mi caso me conviene un lento un 50 milímetros un 85 lentes más para primeros planos y para hacer fotografía de portal retrato entonces es bueno que usted evite este síndrome de querer lo que otro tenga su pretexto a que él hace fotos profesionales por sus equipos y si usted consigue esos equipos pues también va a ser fotos de ese tipo bien siguiendo con el desarrollo de este vídeo también quiero hablar sobre lo que es el foda el foda en términos simples un análisis que se le hace a cualquier negocio significa fortaleza oportunidades debilidades y amenaza y aquí quiero centrarme en una de las amenazas que tiene hoy en día el mundo o el negocio de la fotografía y es el intrusismo y qué significa eso intrusismo es cuando personas cuando personas entran en este mundo por el simple hecho de tener una cámara y no tienen conocimientos técnicos no tienen conocimiento de nada tienen una cámara y comienzan a tirar fotos el punto es de que muchas veces esas personas devalúan su trabajo y hay una ley hay una ley de oferta y demanda que si hay mucha oferta pues baja la demanda automáticamente lo que produce precios bajos en muchas áreas de la fotografía entonces mi recomendación es lo siguiente independientemente de que haya mucha oferta en la fotografía porque hayan haya mucho intrusismo pues nunca ponga su trabajo en el suelo nunca ponga su trabajo en el suelo porque porque hay una ley que es proporcional que dice que las personas que ponen su trabajo en el suelo pues se quedan en el suelo entonces tomando esto como referente como o cuánto yo voy a cobrar por mi trabajo ya teniendo esto claro que yo no voy a cobrar tomando como referencia lo que cobra la la competencia no no eso no se recomienda entonces recomendación aquí está número uno usted va a cobrar en base a la materia prima que usted va a usar en mi caso como fotógrafo escolar yo compro puertas retratos entonces yo hago un cálculo antes de ello ponerle un precio a los colegios yo hago un cálculo dependiendo el costo de esta materia prima hay puertas retratos que me van a salir más caro otro más barato y en base a eso es que yo voy a colocar mi precio entonces es un punto a tomar en cuenta otro punto de también desplazamiento cuando usted se mueve un sitio te gasta combustible gasta tiempo entonces eso tiene que incluirlo como parte de los gastos tiempo de edición en mi caso yo tengo un flujo de trabajo automatizado que me permite trabajar con muchas fotos de forma rápida que si te interesa pues yo tengo un playlist que lo puede ver acá en este enlace donde ahí yo te explico automatizar procesos en photoshop entonces dependiendo el tiempo que usted dure usted también va a cobrar por ello y por último y no menos importante es la inversión que tú ten en cuanto a equipo y eso algo que lo haces tú como fotógrafo te cuento brevemente una pequeña anécdota que me pasó en un colegio que yo le tomé fotos de este año y obviamente puse los precios en cuanto a fotógrafo eran mucho más caro ella se cojo y me dice pero porque tú lo pones tan caro cuando fulano lo pone a tal precio y yo le dije bueno pero yo he hecho una inversión en escenografía en equipo y demás y eso eres tú que tiene que valorarlo como fotógrafo porque otra persona no lo va a hacer bien por último y no menos importante la recomendación sería que demos a conocer nuestro trabajo pero como a veces empezamos en este mundo de la fotografía y de forma indirecta comenzamos a cotizar no a comenzar a cobrar sin ni siquiera tener un portafolio a amplio entonces recomendación en mi caso yo por tener con un círculo cristiano yo lo que hacía era que donaba si se pudiera decir mi trabajo en mi iglesia cuando se iba a hacer cualquier evento pues yo estaba a la disposición de fotografiar sin costo en dicho evento cuando algún hermano de la iglesia no tenía para hacerse la foto puede ser al regalo que yo le daba y número uno me permitió que me diera a conocer en mi círculo cristiano pero también muchas de esas fotos me sirvió como portafolio como evidencia para que otro cliente puedan ver mi trabajo entonces muchas veces comenzamos en la fotografía no tenemos ni siquiera un portafolio grande ya estamos cotizando no ya hay subiendo precio y todo ese rollo cuando no tenemos a esas evidencias para mostrarle a otros clientes entonces resumiendo estas recomendaciones sobre el negocio de la fotografía y luego respondemos la pregunta que si es un gran negocio hablamos de identificar el nicho no sólo es foto para bodas y 15 número 2 estrategia de vender nuestro trabajo a través de las redes sociales y a través de un portafolio número 3 evita el síndrome de equipo ten equipo conforme a tu nicho conforme a lo que tú vayas a utilizar número 3 en el análisis foda perdón número 4 en el análisis foda hablamos de las amenazas y una de las amenazas que tienen la fotografía actual es el intrusismo mucha persona con cámara pero sin conocimiento hay una frase que dice hoy estamos en un mundo de cámaras costosas pero de fotógrafos baratos porque no se capacita entonces los fotógrafos baratos abaratan los precios si usted no se compara con ellos recuerde la ley el que pone su trabajo en el suelo se queda en el suelo y por último y no menos importante cuanto a recomendaciones finales y para que usted vea conocer su trabajo es póngalo a la disposición de su círculo social de su junta de vecinos su iglesia al menos el principio ya como usted esté posicionado yo te puede cobrar por lo que usted hace y bueno la pregunta es un gran negocio sí pero va a depender de usted la fotografía puede ser un gran negocio pero siempre va a depender de usted si decide que sea un gran negocio o no espero que te haya gustado este vídeo como siempre te animamos te animamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos en otro vídeo más de su canal foto aprendizaje yo te bendiga mucho y chao chao ya súbalo ya y